Hola, soy Baringüeyon, de Curiosa Biología, y hoy vamos a hablar de Adán y Eva. Antes que nada, indicar que este vídeo originalmente iba a ser un directo. El problema es que, como podéis observar, no estoy en mi casa habitual, estoy en casa de mis padres. La conexión a internet aquí es muy deficiente, he intentado realizar un directo y no ha sido posible. La conexión se entrecortaba, no había vídeo, el audio era completamente incomprensible. De modo que he tenido que hacer este vídeo a prisas y sin ningún tipo de montaje. El resto de vídeos, mientras esté aquí, van a ser de la misma naturaleza. No voy a poder hacer directos mientras esté de vacaciones. Entonces todos los vídeos van a ser de este estilo. Tendréis que perdonarme, pero intento cumplir con el reto de Abril Vídeos Mil. Como iba diciendo, vamos a intentar hablar de Adán y de Eva, pero no de los personajes mitológicos de la Biblia, sino de otros muy distintos. Y también explicaré por qué no estoy de acuerdo con que se llamen Adán y Eva. En el año 2009 hubo un descubrimiento que supuso algo importante en la historia evolutiva del ser humano. Bueno, hace 200.000 años hubo una convergencia en la línea de herencia materna. Y esta convergencia se descubrió gracias a algo que solo se transmite de madres a hijos, tanto a machos como a hembras. Y que no tiene ninguna intervención por parte del padre, que son las mitocondrias. Todas las mitocondrias de una persona se encuentran en el citoplasma del óvulo, antes de que el óvulo sea fecundado. El espermatozoide no aporta ninguna carga de mitocondrias al óvulo. Por lo tanto, todas las mitocondrias de una persona proceden de la madre. Como todas las mitocondrias proceden de la madre, podemos trazar una línea hacia atrás. Una especie de árbol genealógico mitocondrial, teniendo en cuenta todas las madres, ¿no? De los hijos a las madres, hacia atrás. ¿Hasta dónde llega ese árbol genealógico? Pues llega hasta una mujer que vivió hace unos 200.000 años, como he dicho, y a la que hemos llamado evamitocondrial. De esa mujer descienden el 100% de las mitocondrias de la especie humana, todos los humanos modernos. En el año 2011 también se descubrió el mismo linaje por la vía paterna. Lo que sería el ADN, o sea, el ADN cromosómico I. Se la dan cromosómico I porque, igual que las mitocondrias se heredan solo por vía materna, el cromosoma I solo se hereda por vía paterna. Las mujeres tienen doble cromosoma X y los hombres tenemos cromosomas XY. Por lo tanto, cuando alguien hereda un cromosoma I, forzosamente tiene que venir del padre. Entonces, la primera pregunta. ¿Tiene la Biblia razón y todos descendemos de esa misma, de esos Adán y Eva, de esa primera pareja original? Pues no. Se les han dado estos nombres porque son los últimos antecesores comunes de la línea materna y de la línea paterna. Es decir, el último antepasado común de todos los cromosomas I que hay en la humanidad es el Adán cromosómico I. Y la última antepasada común de todas las mitocondrias que hay ahora mismo en la humanidad es esa Eva mitocondrial. Pero, no son ni una pareja original ni... De hecho, ni siquiera vivieron a la vez. La Eva mitocondrial vivió en África Oriental hace aproximadamente unos 200.000 años. Más o menos, 190.000. Mientras que el Adán cromosómico I, hasta hace poco, se le databa con una edad de hace 142.000 años. Y vivía en la zona de África Centro Oriental. Ni siquiera vivían en el mismo sitio. Curiosamente, hace bastante poco, se descubrió un nuevo linaje de cromosomas I en unas poblaciones africanas que no descienden del cromosoma I de este Adán cromosómico I. Es decir, que implica que el último antepasado común de todos los cromosomas I es muy anterior. De hecho, es de hace más de 300.000 años. Dado que la humanidad, la especie Homo sapiens, es más moderna, lo que significa es que todos los seres humanos tienen su último antepasado común del cromosoma I antes de que incluso fuésemos de la especie humana. Entonces, todos descendemos de la Eva mitocondrial y del Adán cromosómico I. En parte sí y en parte no. Descendemos todos de ellos, pero no exclusivamente de ellos. Es un antepasado nuestro. Es un antepasado de todos nosotros, pero no es el único antepasado. De hecho, la Eva mitocondrial no forma parte de la población original que dio lugar a nuestra especie. Pasaron unas cuantas generaciones hasta que esta mujer nació. Sabemos que todas las mitocondrias modernas de seres humanos proceden de esa mujer, pero no significa que en nuestra genealogía todos vengamos solo de ella. Todos hemos pasado por ella, pero no es la única mujer de la que procedemos. Si así fuera, la humanidad se habría extinguido hace tiempo. De algún modo es como hablar con tus primos. Tú tienes ocho primos, los cuales son cada uno de ellos de una madre distinta. Son siete tías y tu madre. Y todas ellas son hermanas, hijas de tu abuela. Pues todos vosotros, vuestros ocho primos, o sea, tú y tus siete primos, descendéis de esa abuela. Y todos tenéis las mitocondrias de esa abuela, porque se heredan por vía materna. Sin embargo, tenéis otras abuelas. Cada uno de vosotros tenéis una abuela distinta, porque vuestra madre se ha casado con un hombre distinto. Entonces, ¿cuántas abuelas tenéis en total? Pues tenéis una en común, y luego tenéis otras ocho abuelas, que son distintas. En total hay nueve antepasadas vuestras dos generaciones atrás. Pero las mitocondrias, todas las mitocondrias vienen de una, concreta y específica. Que es vuestra abuela. Que tuvo ocho hijas, que son tu madre y tus siete tías. Bien. Más o menos esto es la eva mitocondrial. La eva mitocondrial es la abuela de todos, pero no es la única abuela de todos. No procedemos de una pareja original, de una sola pareja. Si así fuera, la variabilidad genética habría sido tan reducida que nos habríamos extinguido como especie mucho antes de saber lo que significa extinguirse. Entonces, ¿la historia de Adán y Eva en el paraíso es una mentira? Pues sí. Sí, no existieron ni Adán ni Eva del mito bíblico, ni tampoco existió algo así como un paraíso. Lo siento mucho, creacionistas. Ahí no tenéis razón. Bueno, ahí casi nada. Procedemos de una población en cuanto a que nuestro ADN nuclear es mezcla del ADN original de una población. Nuestras mitocondrias indican que todos hemos pasado por una mujer. Nuestro linaje femenino viene de una mujer y nuestro linaje femenino viene de un hombre. Pero no somos los únicos, o sea, ellos no son los únicos antepasados nuestros. Simplemente esos linajes han confluido en esa mujer y en ese hombre. Pero eso es todo. Creo que más o menos he conseguido explicar un poco quiénes son el ADN cromosómico y la EVA mitocondrial. ¿Por qué digo que no me gusta el nombre de ADN y EVA? Porque tienen unas connotaciones claramente religiosas. Tienen unas connotaciones claramente religiosas y además su significado real, el significado del ADN y EVA mitocondrial y cromosómico y no se corresponde con los significados míticos del ADN y EVA bíblicos. Estos son personas distintas, no son una pareja original, no son los únicos antepasados de toda la humanidad, ni siquiera vivieron en el mismo momento ni en el mismo lugar. Genera mucha confusión que esos dos personajes reciban los nombres de ADN y EVA. Hay muchísimos malos entendidos respecto al ADN cromosómico y a la EVA mitocondrial a causa de los nombres. Y han sido utilizados por parte de creacionistas durante muchísimo tiempo y con muchísimos distintos motivos, haciendo cherry picking, para decir que el hecho de que haya un ADN cromosómico y una EVA mitocondrial y sin saber ellos o sin querer entender lo que significan estos dos conceptos, aprovecharse y decir que eso significa que la ciencia demuestra que ADN y EVA existieron, refiriéndose ellos al ADN y EVA de la Biblia. Por todo ello, yo estoy completamente en contra de que reciban los nombres de ADN cromosómico y EVA mitocondrial. Bueno, en mi opinión, los nombres ideales serían cualesquiera otros. Podrías llamarlo, no sé, Paco y Lucía, por ejemplo. Paco cromosómico y Lucía mitocondrial. Lucía no, que queda como Lucy y es una... Ahí estamos mezclando. Bueno, no sé, Silvia. La Silvia mitocondrial. ¿Por qué no? Así que desde aquí yo quiero dejar también ese punto, ¿no? No me gusta que se llamen ADN y EVA. Porque llevan a confusión por parte de los que no comprenden lo que significa y a manipulación y a cherry picking y a falsa sensación de que los creacionistas tengan algo de razón cuando no lo tienen. A causa de esos nombres utilizados. Y eso es todo. Para concluir, como siempre, muchas gracias al señor de incógnito, a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado, a Cael Dras y a Drey por su colaboración, por su apoyo y por su predisposición a mejorar la divulgación científica y el pensamiento crítico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.